A ver, Lucifer, ¿cuándo comienza la cuarta temporada? Me pregunta Carlos. Yo pienso que puede empezar dentro de unos meses. Este año seguro, solo estamos ya asegurados que será lo que sería este año. Puede salir en abril, en mayo... Hay un capítulo super mal novio de la temporada 4 a que se refiere a Lucifer tener una relación con Chloe o con Eva. Yo como he dicho, hay dos opciones. Eva va a volver a ver a Lucifer y va a intentar que se vuelva otra vez la persona que era antes, Eva. Eva tiene ese rol en la serie de la temporada 4. Pero yo creo, sinceramente, que Lucifer va a seguir queriendo a Chloe. Creo que Lucifer va a estar con Chloe. Va a tener ese feeling que nunca ha tenido con Chloe porque Chloe ya ha visto que él es real. Chloe ha visto que el demonio es real, ¿no? Y no sé a qué se refiere con eso, super mal novio. Puede ser muchas cosas. Tener en cuenta que Linda está con Amenadiel, que Lucifer está con Chloe, que ha venido Eva. Si Lucifer deja a Chloe por Eva, me parecería algo jodido. Pero hay que también ver el hecho del título. Super mal novio, ¿en qué sentido? ¿En que es un mal novio o que el tío es malo? Porque tú puedes tener un novio malo, pero contigo puedes ser la persona más bonita del mundo. Y más amable y más todo. Dicen que puede... Han dicho que puede dejarla embarazada a Linda, a Amenadiel. No sé si la dejará embarazada en plan... Embarazada 100% y que en el sentido de que tendrá el hijo. Si lo harán bien porque, a ver, como os he dicho, es un ángel. Es un ángel a Amenadiel. Y el hecho de ser un ángel le pone muchas barreras. Por ejemplo, tener un hijo es un ser celestial el que va a nacer en el estómago de Linda. O sea, es una persona diferente, no como las demás. O sea, yo espero que esto salga guay con Amenadiel y Linda. Pero bueno, veremos a ver. ¿Cuál crees que será el título completo del último episodio? Que solo mostraron la parte de King of Hell. Sí, ahí yo lo fui viendo. O sea, lo fui teorizando eso en un vídeo, si no recuerdo mal. Y el título de The King of Hell puede ser que ponga, en plan, The Queen and The King of Hell. En plan, la reina y el rey del infierno. Y ahí podría estar Chloe y Lucifer juntos, en plan... A lo mejor puede haber rupturas a lo largo de la temporada con Lucifer y Chloe. Y que todo termine con Lucifer y Chloe, en plan, bien. Que las rupturas por ser el demonio Lucifer... Porque, claro, Chloe ha descubierto que es el demonio Lucifer. Entonces coja a Chloe, le diga que no, le diga que sí, le diga que no, le diga que sí. Y al final, en el episodio final, de repente, pues se juntan, son felices. Y pues dan un clickhander chulo, como hemos dicho en el anterior vídeo de Lucifer. Que al final, pues en el capítulo final, dije que había un clickhander, ¿no? Para una siguiente temporada, lo más seguro. Pues ahí puede ser que el título sea The Queen and King of Hell. O sea, la reina y el rey del infierno. Porque Chloe y Lucifer, por fin, después de todos los obstáculos que han tenido a lo largo de la temporada. Por ser el demonio, por la Eva, por todo. De repente, pum, colisionan, están juntos y ya toman por culo. ¿En qué episodio crees que a Menadiel vuelva? Ya sabemos que se fue con lo de Charlotte. A ver, como os he dicho, a Menadiel es un hecho que va a volver, ¿vale? Porque va a estar la temporada y todo eso. Pero pasó eso con Charlotte, se llevó a Charlotte al cielo. Todo eso, ya lo sabemos. Fue algo duro, la verdad. Pero yo creo que a Menadiel volverá por los primeros episodios. En plan, episodio 3, 4, más o menos. ¿Por qué? Porque los primeros episodios se centrarán en Chloe y Lucifer, creo. Vendrá Eva de repente en el primero o en el segundo. En el tercero, a lo mejor, vuelve a Menadiel en el cuarto. No creo que le den atención a Menadiel de repente. Le van a dar más atención a Eva, a mi parecer. Creo que empezaremos ya a tope con Eva. ¿Crees que el detective inútil, Dan, se recuperó por la muerte de Charlotte o va a entrar en depresión? Yo creo que entrará en depresión, ya lo vimos bastante en depresión, cuando murió. Y creo que va a entrar en depresión. Creo que, bueno, depresión 100% no en esta cuarta temporada. Pero tendrá esa cosa dentro y no se le irá. Todo va a quedar. O sea, todas las muertes, todas las cosas que pasan y dejan cicatrices, ya sean interiores o exteriores, te van a quedar. Te van a quedar, no se te van a olvidar. Que a lo mejor te puede doler más o menos, pues sí. Pero yo creo que a Dan no se le va a ir eso ni de coña. Ni más tan reciente. A ver, María aquí nos ha dejado una teoría. María, la crack de Lucifer. María dice esto. El nuevo villano que escapa del infierno es Adán, en busca de venganza. ¿Vale? Y por eso Eva se acerca a Lucifer. Eva, celosa del amor de Chloe y Lucifer, intenta matar a Chloe. Es una teoría muy buena, María. ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Qué cojones estoy puto viendo? Vale, gente, os pongo en situación ahora mismo. Un vídeo de Lucifer y Chloe en el suelo con un posible disparo. O sea, posible no. Lucifer se le ve en muy mal estado con un disparo en el estómago. Y Chloe no se le ve el disparo, pero está en el suelo. Con una manta tapada. ¿Qué pasa con esto? Pues que podría ser que los dos estén heridos. ¿Por Eva? Lucifer intentando defender a Chloe y de repente ya va a disparar a Lucifer. Y también a Chloe. O sea, cuidado con esto. Chloe no se le ve tan mal. ¿Vale? Chloe no se le ve tan mal, pero no se le ve la herida porque tiene una manta encima. En el caso, a lo mejor no tiene ni siquiera herida. ¿Quién sabe? No se le ve sangre por el suelo. Pero tiene una manta encima. No sé qué pensar con esto, pero puede ser que Eva haya atacado a Chloe y Lucifer se haya puesto en medio. Cuidado con esto. O que Adam haya atacado, haya intentado ir a por Chloe y Lucifer se haya peleado con Adam y Adam le haya disparado. Hay muchas posibilidades en esto. Decidme qué pensáis ahora mismo porque cuidado. ¿Chloe está fingiendo? Pues sí, la verdad que sí, porque no se le ve en mal aspecto. Chloe me parece que no me puede estar fingiendo perfectamente porque no se le ve en ningún mal aspecto a Chloe. Pero en ningún mal aspecto, se le ve muy bien. Pero en cambio, Lucifer se le ve con una cara de mierda brutal. Muy pálido. Se le ve fatal con la herida de bala ahí. En el estómago y sangrando mucho. Con las manos se le ve fatal. Y después se le ve en una ambulancia. O sea, que seguramente se salvará por una ambulancia. Lucifer se le ha salvado, obviamente. Aparte de que ese personaje principal no puede morir. Pero va a estar herido. Lucifer. Y ahora hay que pensar por quién va a estar herido. Y que Lucifer haya recibido un disparo por defender a Chloe. Es lo más lógico. ¿De quién? Pues posiblemente, a lo mejor de Eva o de Adam. Puede ser que Chloe esté fingiendo y Lucifer sea la persona que hagan disparado de verdad. Y ahora mismo esté, pues, jodido en el suelo. Y después, como vemos en el otro vídeo, se lo lleven en ambulancia. Que está ahí fumando, Lucifer. Y sale Mace ahí. O sea, que Mace a lo mejor... No tiene nada que ver que Mace aparezca. Pero a lo mejor Mace aparece en escena. En ese episodio. Con Lucifer. ¿Quién sabe?